Ya no sé Ya no sé qué hacer, con este querer me estoy volviendo loco Ya no puedo más, te busco y tú no estás, estoy que no me aguanto Ya no sé qué hacer, contigo mujer me siento tan perdido Si me vas a querer, entonces de una vez, entrégate a mis brazos Amor, amor, no juegues con mi vida Amor, amor, no encuentro una salida Ya no sé qué hacer, con este querer no me hagas más sufrir Calma mi dolor, dame tu amor Entrégate a mí Ya no sé qué hacer, contigo mujer me siento tan perdido Si me vas a querer, entonces de una vez, entrégate a mis brazos Amor, amor, no juegues con mi vida Amor, amor, no encuentro una salida Amor, amor, no juegues con mi vida Ya no sé qué hacer, con este querer no me hagas más sufrir Amor, amor, no juegues con mi vida Calma mi dolor, dame tu amor Entrégate a mí Tauro, amor, no jurgues con mi vida Gracias.